No me digas no cuando te pida que me diga si Una vez en tu vida mejor no digas nada Me gusta cuando callas, cuando me atorcas Sin ser egoístamente tuyo Si dices no pierdo la jugada y no sé dónde Me encuentro a veces, necesito oírte decir sí Aunque sea en silencio cuando me atorcas Sin ser egoístamente tuyo Egoístamente tuyo No puedo ser de nadie más Egoístamente no hay Nadie más tuyo que yo No quiero ser de otras manos De otros abrazos no quiero Que otros dedos conozcan Mis secretos, mis senderos Quiero un día más hasta el fondo De tu vida sin cubrirme de pecado Rezarte, confesar que caer en tu silencio Que me atorca al ser egoístamente tuyo Egoístamente tuyo No quiero ser de nadie más Egoístamente no hay Nadie más tuyo que yo No quiero ser de otras manos De otros abrazos no quiero De otros dedos conozcan Mis secretos, mis secretos, mis senderos Que me atorca al ser Egoístamente tuyo Egoístamente tuyo Egoístamente tuyo No puedo ser de nadie más Egoístamente no hay Nadie más tuyo que yo No quiero ser de otras manos De otros abrazos no quiero De otros dedos conozcan Mis secretos, mis senderos Gracias por ver el video